Música Estructura y funcionamiento El sistema de control del RAPA G3 gobierna 7 más 1 más 1 grados de libertad, correspondientes al robot polimórfico, seis ejes que se desplaza sobre dos ejes lineales de Parker-Hann y Finn, un eje, entre dos palas de aerogenerador situadas en paralelo a los ejes lineales, que a su vez pueden girar un eje más un eje, independientemente sobre su eje de revolución. Música El sistema de control del RAPA G3 tiene almacenado en su memoria el modelo teórico de las palas de aerogenerador sobre las que se trabaja. Música Al fijar una pala de aerogenerador entre el virador y la luneta, no es posible determinar la posición de los puntos de la superficie de la pala. Las causas son las siguientes. Variaciones de geometría sobre el modelo teórico. Música Deformación por el peso de la pala causada por la gravedad. Música Desviación angular por la dificultad en el posicionamiento de la pala. Música Desviación longitudinal por la división de la pala. Música Música Desviaciones en las conchas de la pala por errores en el pegado. Música El RAPA G3 por medio de la herramienta de trabajo situada en el robot polimórfico con las coordenadas proporcionadas por el modelo teórico. Música De la pala intenta trabajar sobre la superficie de la pala. Música 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 No obstante, comete errores en los tres ejes y tres ángulos que definen un punto de la superficie. Porque el modelo real de la pala no coincide con el modelo teórico almacenado en el sistema de control. Luego la herramienta de trabajo comete errores permanentes de posición en el espacio. Música Música ¿Cómo IDPSA ha desarrollado varias patentes para solucionar este problema? Música Música El sistema de control del RAPA G3 realiza una proyección tridimensional de las trayectorias programadas sobre el modelo teórico de la pala. Música Esta proyección es aplicada al modelo real obtenido por medio de transformaciones matemáticas. Música 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 Música